Hola que tal a todos amigos como estan? Yo espero que esten muy bien Yo estoy muy contento de poder estar una vez mas ustedes Traendoles un nuevo video para el canal Hermanos en absolutamente todos bienvenidos Al video de hoy Y pues nada bros mientras estoy hablando Justo ahora esta un Estoy en vivo En mi canal secundario ya saben Esta el enlace directo en la descripcion De este video voy a estar jugando Outfits y scrims tambien En ese canal Que de hecho bros las scrims Se han estado poniendo super 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 buenas Y pues nada cracks ahi los espero El enlace directo esta aqui abajo Tambien quiero decirles Que voy a Intentar O voy a probar con este video A ver si es que si funciona El super chat en la Lo que vendria siendo O En la El estreno vale voy a publicar este video Como si fuese un estreno Entonces voy a ver si sirve El super chat Esto lo voy a hacer para Para las personas Que me quieran apoyar Con una donacion Mientras estreno un video Voy a ver si si funciona Si no funciona Pues F Tambien bros Porque voy a seguir haciendo Los sorteos De las Skins Es de 800 pavos Ya saben bros El directo como tal De los ganadores Lo voy a dar En O lo voy a hacer mas bien En mi canal secundario Pero Ya saben que O sabian Que los que hicieran Una donacion A partir de 2 dolares O de 40 pesos mexicanos Pues ya contaba Como una participacion Y como este Este mes no he hecho Contenido Pues hasta ahora Creo que solamente Dos personas están participando Que serian Mary y Alexis Porque Creo que ya Casi no hay nadie Que me este apoyando Como creador O bueno Si me estan apoyando Pero no estan haciendo compras Entonces Si aqui funciona El super chat Pues voy a tomar en cuenta El domingo Voy a subir un video O el sabado Voy a publicar un video Donde puedan hacer Si es que funciona El super chat Donaciones Y obviamente yo los apunto Para hacer el directo El domingo Del sorteo de las skins Vale Bruce Entonces pues nada cracks Muchas gracias Les agradezco un ton Voy a ver si es que esto funciona Si si funciona El super chat Y alguien tiene Ahi una donacion Que pueda hacer Aunque sea para ver Si es que si funciona Locos Pues se los agradeceria mucho Vale Estoy en directo En el enlace En la descripcion Les agradezco mucho Por haber visto este video Bendiciones hermanillos Y pues Adios Bros Bye Máquinas Ahorita nos vemos En el en vivo Ok Mientras ustedes esten viendo Este video Yo igual lo voy a estar viendo Para ver como es que Reacciona el chat Vale cracks Bye Bye Máquinas Máquinas